Bienvenidos a un nuevo episodio de No te ofendas, yo estoy muy bien, espero también ustedes lo estén, recuerden que este episodio aparte de estar acá en YouTube, también lo pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Hoy no estamos haciendo publicidad a nadie, hoy no hay publicidad para nadie, no sé si ustedes han tomado té de cristal, té de durano, té de limón, también tienen agua, pero bueno, son muy buenos en lo que hacen. Vienen varias presentaciones, ¿cuáles presentaciones vienen? Este, para ver, que no logro ver muy bien que tienes ahí, lo que pasa es que, espérate, aquí dice, yo que no tengo los lentes, marico. Con razón veo que dice que no es un coño, bueno, viene en limón, durazno y también tienen agua de varios tamaños. El agua es como los penes, vienen en pequeño, mediano y grande. ¿Esa es de cuántos mililitros? Marico, no lees. ¿Dónde con los lentes? ¿Qué bola? ¿Cómo se ve que estuviste en fe de alegría? Este, este es de 600 mililitros. Ok. Perfecto, pero bueno, muchas gracias a Agua Cristal por estar hoy. Ahora ayúdenme a quitar todo, por favor. Ok. Ayúdenme a quitar todo, quítalo todo. Mira, pero ¿qué pasó aquí? Yo te sostengo, yo te sostengo. ¿Qué pasó aquí? Es que abrimos, abrimos, abrimos ahí, este, té de cristal. Mira, pero hay algunas que le faltan. Ah, las matitas enfriadas. Claro, lo que estamos enfriando. Porque coño, imagínate, pones todo esto en el refrigerador, se congela y la idea es que esté frito, pero no congelado. Gracias, homie. Homie es el que se encarga de las miniaturas de No Teofuendo. Pero esa vaina como que va por un supermercado ahorita, porque no es guapo. Sí, marico, homie. Es que el combina. Pero homie era caletero, mate. Sí, era caletero, combina con su tono de piel. Claro. Sí, era caletero. Es normal. Agarra ahí llave. Claro. No funciona para vendedores. ¿Sabes qué me parece, Arrecho? Esos obreros que se lanzan los sacos de cemento, los agarran y los tiran al otro, weón. Que se lanzan cemento, se lanzan cabillas y las agarran y se van tirando. También me da mucha risa los que son novatos y los ponen a cargar cemento, un cuñete de cemento, marico. Y a los bichos se les sale el hombro, weón, porque eso ahí nada es pesa que jode. La fuerza de un obrero, bueno, hemos hablado muchas veces de los obreros en este último episodio, porque el obrero es un espécimen bastante interesante. Sí, y particular. Para analizarlo, se pueden desenglobar muchas cosas, tanto físico, mentalmente, y la manera en cómo se desempeña en su hábitat. Claro. No, en el mundo animal, o no, bueno, no es que yo sea uno de los animales, pero comen como animales, eso sí. Se comen medio kilo de pasta, un kilo de pasta para dos obreros. Es increíble la cantidad de comida que se puede meter en un obrero. Marico, comen demasiado. Bueno, tú no has visto un brasileño, yo he conseguido ese video, que come en una ponchera. Para el que no sepa que es una ponchera, imagínense que, supongamos que es un, ¿cómo se le puede decir? Imagínate un cuñete de 80 centímetros de diámetro. Marico, aquí ninguno es arquitecto, habla bien. No, pero eso no tiene nada que ver con arquitectura, eso tiene que ver con estudios. Diámetro es la cantidad de días. Claro, medidos en... Claro, si fuese noche diámetro, la cagué horrible. Horriblemente. Pero es que en tu cara cuando hago chistes malos me vuelve mierda. Ok. No, porque me da risa en la cara de mamá huevo que tiene. Y me da mucha risa. Porque no hay nada que hagan mal los brasileros. Lo hacen todos bien, porque todo lo exagera. Lo único malo que hacen es viola mujer, como Daniel Alves y Robiño. Ah, no, pero eso ya Daniel Alves ya casi iba a salir. Claro, iba a volver a entrar dentro de poco. Va por unos 15 años la semana que viene. Pero... Daniel Alves... Ah, Marico, el que ahorita está de... El que ahorita está de... De Entendencia. Las caras de las brasileras cantando. La típica canción de un brasileno haciendo finta. Exactamente, es increíble. Las fintas de Daniel Alves son igual que las de Robiño. Son con las manos. Robiño escuchó una caraja cantando esa canción, pero ella no cantaba muy bien. Porque ella cantaba... Claro. Eso. No se sabe por qué. Exactamente. Mira, hablando del técnico, tal. Ella, la chamecía gelme y él le decía, fila de puta, no se hablaron inglés. Claro. Pero bueno, si no estás en Patreon, una noticia que le tengo a la gente de Patreon. El domingo pasado debimos haber subido episodios. Pero para los que están fuera del país, que supongo que la mayoría de los que están en Patreon están fuera del país. Que por cierto, vamos a habilitar el canal de Telegram para eso. Perdón. Sí, es por Telegram. Sí, es por Telegram. Es por Telegram. Vamos a habilitar eso, pero bueno, esa noticia la damos pronto. La noticia que le voy a dar es que hemos tenido muchos problemas acá en Maracay con el tema de la luz. Se va cada rato. A Homie se le va cuatro horas. A mí se me va cuatro horas. A Alex se le va seis. Aquí en el estudio nunca se iba, pero se empezó a ir. Entonces, bueno, no lo vamos a decir el domingo, pero lo tenemos que subir el lunes. El lunes no se pudo. Íbamos a grabar ayer y tampoco se pudo ayer martes. Hoy es miércoles. Ha sido un estrés horrible. No crean que estamos siendo irresponsables con el contenido, ¿no? Porque la verdad se nos ha hecho muy, muy complicado. Creo que cuando no tienes electricidad y trabajas de lo que sea, se te va a complicar el día el doble. Entonces, se nos ha hecho arrecho. Pero vamos a grabar hoy o mañana el episodio de Patreon del domingo que viene. Y crean que lo... Crean, en serio, crean lo que nos vamos a reivindicar con ese episodio porque va a estar increíble. Así que si tú quieres ver el episodio de Patreon, suscríbete al Patreon ahorita por tan solo cuatro dólares al mes. Puedes suscribirte utilizando Paypal, tarjeta de crédito internacional y creo que Sinli o unas personas dijeron ahí que van camiga con la tarjeta internacional. Así comentaron, pero no me crean, inténtenlo a ver, no sé. Pero bueno, suscríbanse a Patreon porque viene mucho contenido got e invitados got y muchas cosas chidas. Está bien. ¿Cómo estás? Nada más preguntas. No me gusta que me preguntes cómo estoy. ¿Pero cómo estás? Pero estoy bien. Estoy almorzado. Jomi, cuando puedas me pasas un té de durazno cristal. A mí me pasas de limón. ¿Ya debatimos sobre el té de limón? No sé, güey. La semana pasada no tomé de limón. ¿No tomaste de limón? No, estaba caliente. Ah. Pero por favor, marico, ¿qué arrechera? ¿Qué arrechera? O sea. Acaba de estar un bajón ahorita. Ya estábamos grabando. Y un bajón. Y un bajón. Entonces. No, que hay problemas a nivel, ¿sabes, no? ¿Qué fue la información que le diste tú? Que había problemas con la solitación. Supuestamente, y que por el calor que está dando. En esta época del año, acá en Venezuela, siempre ha habido calor. Pero el calor que ha... Ah, pero el fenómeno del carajito. El fenómeno del carajito, exactamente. ¿Dónde está ese niño, de casualidad? Mira, no sé. Es un fenómeno. Un fenómeno. Claro. El que es hijo de Ronaldo Nazario. Exactamente. Un fenómeno. Es un fenómeno. Que no lo vea Dani Alves. Dale, dame a mí de... ¿No, no, es al revés? Al revés. A él de... El mío de... Usted es de durazno. Y el mío es de limón. Salud. Y un agua. También, porfa. Sí, 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 sí. Vamos a probar el té de cristal. He decidido probarlo por primera vez, pero no lo he probado. Yo en estos días... No, Mario, que manjar. Son ustedes que toman inquieté. Ey, no podemos echarle mierda a la competencia. ¿Sabes por qué no hay que echarle mierda a la competencia? Porque no hay competencia, nunca existió. Exactamente. O sea, solamente encárgate de... Eso es cuando me dice... Ponte como un vendedor de volante. Exactamente. Faltan solo unos cigarros aquí y tres teléfonos, digital, movistar y móvil neve vendiendo minutos. ¿Y una silla de plástico? Una silla de plástico. Una mesa de plástico. Una silla de plástico y una mesa de plástico y la silla está mordida. Claro. Y cuando le pega el sol huele a violín. Exactamente. ¿Sabes cuál es eso? No, y en la esquina de la mesa, en la esquina de la mesa, este... Gracias, gracias, manito. Hay perforaciones con clavo caliente para meter la cadena del teléfono. Exactamente, para que no se lo lleven. Para que no se lo lleven. Igual que el yesquero, marico. ¿Qué vamos a llegar a ese límite de ponerle una cadena al teléfono para que no te lo roben? ¿Qué tan peor tienes que ser tú para que te roje un gallito? Claro, te lo aceptaron en el 2007. Claro. En el 2009. Para que te roje un gallito. Bueno, yo creo que ahorita ya casi nadie alquila teléfono. Ya, yo creo que nadie. Hay alguno. Muy pocas personas alquilan teléfono. Pero hay gente que todavía lo hace. Pero en su momento alquilar teléfono daba... Daba plata, marico. Daba plata. Claro, cada ratico, o sea, tú ibas, no todo el mundo tenía teléfono. Todo el mundo tenía celular. O mucha gente tenía, pero se le acababa el sardo. No tengo sardo. También. ¿Quieren ir para llamar? Es como no estaban... No todo el mundo tenía redes sociales. Solamente las personas que tenían un teléfono inteligente lo tenían, pues. Era jodido. Hablando de vendedor, ¿crees tú que sea, aquí para más o menos tener este tema preámbulo antes de entrar en el tema principal, ¿crees tú que sea necesario mentir para poder vender? De alguna forma u otra, sí. Sí, es necesario mentir. Porque la mayoría de los clientes o de las personas que tú quieres que consuman tu producto, eso es como cuando tú le dices a alguien que nunca ha probado la cocaína, huelete esto, que eso te va a llevar, te haces sentir increíble. Algo así pasa con las personas que tú le quieres ofrecer un producto que no es vicioso. Ok. Le dices, con esto vas a sentir un sabor que tú nunca has sentido. Verá que es semen. Pero sí puede pasar. Sí, sí, sí. Claro, no, es que hay maneras tú de persuadir a través de la hipérbole. Exactamente. Claro. La hipertensión. De la hipnosis. No sé qué dijiste. Hipnosis es cuando tú lees más o menos cómo es la trama de la película. Está dando homogólico hoy también. Lo malo, idiota. Ahorita te de cristal diciendo, oye, no puedo hacer que te mamá, huevote presentando. Bueno, para que vean que somos inclusivos. Lo puede tomar alguien normal y un mongo. el té de cristal es para todos el té de cristal es para todos es inclusivo agarra su té de limón porque usted en el contrato ya quería su limón cuando firmamos el contrato yo dije, me mandan mi té de limón yo pensé que con el contrato se tomó una foto así en el equipo té de cristal somos familia hay una empresa que te venden esa mierda que te dicen, eres familia eres parte de la familia en té de cristal no pasa eso porque de verdad son familia un saludo a todas las familias de cristal apuéntalo de este lado porfa vamos a ir tocando el tema principal si podemos ir tocando como Dani Alves tocando ve donde está él por tocar es que extraña a Messi porque tocaba mucho la tocaba mucho balón exactamente y bueno se equivocó se equivocó se equivocó pensó que el balón era un óvulo un óvulo era un balón ¿cuánto tiempo duró el preso? ¿cuánto tiempo duró el preso? ¿el preso? el preso de verga Wilson Mañomo está buscando el nombre maldito me la mano ese se llama el fruco y sus tercos ¿no en serio? ¿cuánto tiempo duró el preso? 30 años de condena ay no vale este muchacho anda marico estuvo un año un año no entendieron la referencia un año y medio no yo dudo que muchas personas no van a entender la referencia y que si sepa verga es muy famosa el que hace para regalar un té de limón uno solo uno solo por la mitad es el que se está tomando Andrés se está tomando la boca no tiene la razón claro mira vamos ahí entrando al tema ¿cuál era el tema que tú me habías prepucio? el tema que yo te había prepucio había sido de lo que está pasando hoy en día en estos días no sé si te acuerdas creo que en el último episodio en estos días habías dicho fue el niño hoy en día también el niño hoy en día habías dicho como de coño Ale que estoy asustado porque no hay muchas noticias a nivel mundial no ha pasado algo importante no ha pasado nada yo creo que lo en el episodio pasado lo dije maricora esta semana ha pasado de todo ya ha pasado de todo estos últimos días es lo que pasó en Rusia estaba leyendo un atentado en Rusia un atentado en Rusia ¿por qué fue el atentado? marico un ataque terrorista supuestamente ya declarado por la ISIS ¿no? este por la ISIS un grupo musical de Arabia que un grupo la ISIS un grupo de free cover claro entonces ellos declararon marico que son responsables del atentado en Rusia que fue en un en un auditorio previo a un concierto se metieron y asesinaron a más de 100 más de 100 personas a más de 100 personas en la sala de conciertos mierda o sea no estamos hablando de que asesinaron yo pensé que era como que así 24 personas que no duele tanto bueno el artículo que yo leí lo leí de CNN español aquí hablaba el número de personas ok ok aumentó a 140 ajá aumentó a 140 personas en el asesinato ah porque iban encontrando o personas heridas murieron con el pasar de los días no hay más de 200 heridos ok mira hay más de 360 personas heridas ajá no y entre ellos 11 niños imagínate tener tú las bolas para matar a un carajito que bolas que la palabra bolas y niños no combina no no para nada utilizar ahí una mala que me hizo acordar cuando estaba leyendo esto ay que marico no 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 yo iba a decir me hizo acordar una película que es la película esta de como es que se llama este carajo un actor muy feo Bradley Cooper Bradley Cooper si horrible te acuerdas a mí una vez me dijeron que me parezco Bradley Cooper en que en los codos claro pero en que en tonalidad si en los codos dicen que lo tenemos igual de arrugado claro y Bradley Cooper te acuerdas la película de Franco Franco Tirador Norteamericano si es Franco de Vita estamos loco estoy hablando en serio pero yo sé que me están en serio Franco Tirador Norteamericano ok claro te acuerdas una escena cuando él le dice al niño que no quiere matar al niño pero lo termina matando pero él después encuentra a otro niño y no lo mata ¿no? él al principio mata a uno no no al primero no lo mata al segundo sí verga sí hay uno que que él no mata porque creo que tenía una bazuca en la mano y estaba apuntando a uno de sus compañeros y el niño suelta la bazuca y se va corriendo pero no sé si si lo mata no no lo mata bueno que yo sepa no lo mata porque el carajito suelta suelta vengo de oriente suelta la bazuca y no lo mata y él respira profundo y secuestra al niño no él la agarra y se va y se va pues este pero que bola tener tú las bolas para matar a un niño no y hacer esa mierda en Rusia claro eso es más o menos como cuando te dicen tú tú puedes devolver el tiempo y puedes puedes llegar y matar a Hitler de bebé ¿tú matarías a un bebé? aún sabiendo que es Hitler eh mira yo creo que yo creo que no yo no lo mataría yo no lo mataría yo no lo mataría porque al fin y al cabo eso es historia así fue más es parte de la historia exacto y las cosas están tal cual como están ahora alterar algo alterar algo puede alterar el futuro ah por supuesto claro exactamente o aunque no creo que altere porque el orden de los factores no altera el producto claro pero ¿tú crees que sí? bueno yo no sé si has visto estos programas donde este están como que si hubiese pasado esto ok ¿sabes? si hubiese pasado esto si Hitler hubiera no lo hubieran matado sería parte prácticamente de la mitad del mundo hay que buscar eso en Google y ver qué dicen pero lo que estamos hablando ahorita acerca de las noticias que estaban pasando ¿sabes tú si no hubiesen matado hubiesen matado a Hitler no existiera T de Cristal ah claro ¿estoy en este momento con nosotros? claro ¿qué más ha pasado? ha pasado muchas cosas pero mira que bola que desde hace cuanto no vi un atentado terrorista creo que el último fue el de Francia ¿te acuerdas? ¿cuál es ese? el último atentado de Francia ¿no te acuerdas que en el 2018 la mayoría de los estadios en el mundial están súper protegidos por miedo a un atentado terrorista? los habían amenazado para el mundial el mundial de Qatar ¿no? exactamente los habían amenazado varias veces no el mundial de Francia 2018 ah ok pero para el mundial de Rusia para el mundial de Qatar también amenazaron ya va Rusia 2018 Rusia 2018 claro la verdad que Francia fue el que ganó ah sí 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 fue en Rusia fue en Rusia había mucha mucha incertidumbre había mucha seguridad y había había mucha preocupación por miedo a un atentado pero marico atacar ataca a Putin huevón ¿cómo es atacar a Putin? eso es lo más arrecho bueno ¿a quién tú le tienes más miedo? Putin dijo que iba a declarar la tercera guerra no sé pero dijo que iban a pagar marico fotografiaron pasaron unos videos de los cuatro carajos que atentaron que hicieron el atentado en el este en la sala de conciertos y los hechos estaban coñaseados coñaseados tenían los ojos hinchados ah ya los agarraron ya los agarraron eso no los van a soltar y la van a caer a coñase como tú no tienes idea y la van a caer a coñase a diario a diario y eso es lo que hay que hacer le van a dar cadena perpetua sería lo más sería lo más lógico bueno marico uno de los atentados más famosos fue el atentado en Francia el de las oficinas de Charlie Hebdo entonces Charlie Hebdo era un caricaturista francés y hizo algunas caricaturas sobre Bin Laden ok y sobre los terroristas y todo eso no les gustó y hubo un atentado terrorista en sus oficinas por eso es que en TED hacen la referencia a las oficinas de Charlie Hebdo cuando están en en el show de slam de improvisación las oficinas de Charlie Hebdo bueno yo me recuerdo que cuando salió la película dije pero quién es Charlie Hebdo porque ellos nombran a Bill Cosby cuando nombran a Bill Cosby me volví a mierda y me dije coño quién es Charlie Hebdo y vi la vaina y verá qué bola y claro estamos hablando que ese atentado es viejo porque coño hace cuánto no mataron a Bin Laden en el 2012 2013 Bin Laden no es un fosforito Bin Laden no es un fosforito si un fosforito Bin Laden Matasuegra Empanadita Empanadita ¿te acuerdas también La cola del diablo? La cola del diablo ¿te acuerdas la cola del diablo? que era una vaina así larga que se prendía y explotaba durísimo Matasuegra Matasuegra Tumbarrancho claro que puede ser un fosforito o un patacón en maracucho en maracucho exactamente o una arepa en maracucho creo que viste que salió la noticia del chiburio bipolar de Manuel Rosales que quisieran que se independice el Zulia para que así Manuel Rosales no tenga la nacionalidad venezolana ay Mario que vamos a hacer nosotros en este año Mario que yo te digo algo tú estás medio cagado yo estoy medio cagado yo estoy feliz de que no estoy en Europa en plena guerra mundial te lo juro ah ok porque tengo miedo lo que pueda pasar en esa vaina en plena guerra ah bueno ok en plena guerra mundial que horrible menos mal nosotros estamos muriéndonos de hambre y no nos están matándonos y mandando por una guerra nosotros lo que estamos es devaluados nosotros estamos es devaluados pues muertos de hambre sin plata con mal sueldo con mal sueldo mínimo pero por lo menos nos van a matar en una guerra son esos europeos que son unos gallos que vale que es algo que diría eso diría un comunista exactamente un bruto un mamagüeo por eso que estamos como estamos como tú mira sabes que quería decirte que ahorita me lo mencionó el del Raidering ok que aquí en Venezuela hace plata menos uno hace plata todo el mundo menos uno ok una vez viene para acá y vende vende carmencita sopa magi y se hace millonario viene un francés y hace plata aquí viene un portugués y vende pan francés que lo debería estar vendiendo el francés viene un español hace plata viene un colombiano vende droga ropa viene un chino monta tres bodegones te trata mal y cuando te da el vuelto te dan caramelo y si te ven medio raro cuando te ven salín de la silla alta te dicen hable bolso hable bolso y yo ajá bolso está bien vete el vuelto el vuelto y entonces el vuelto son nueve dólares y te lo dan en bianchi coño en tu madre dame mis nueve dólares te acepto diez bolos veinte bolos pero más un poco de caramelo en bianchi igual sea mi sorbetico y loquiño loquiño caramelo más mierdero claro gracias a los gracias a los asiáticos por tener todos esos negocios tan económicos porque yo siempre voy para donde los asiáticos y compro ayer maté el almuerzo con una maruchan con un ramen con un ramen un dólar huevón un dólar el ramen muchas gracias asiáticos pero si tú quieres tu dólar devuélveme mi dólar yo no quiero yo no quiero ¿dónde se llama? yo no quiero caramelo yo no quiero eso y hay unos que te atienden mira vamos cuando el chino es Teban el chino es Wilker o Wilmer Wilmer Astudillo no el de ese no ¿cómo acuerdo? ¿cómo se llama? Wilmer Wilmer Isturis se llamaba el chino Wilmer Ramírez sí Wilmer Ramírez unos nombres todos raros no te llamas Wilmer pero bueno yo creo que los asiáticos cuando vienen ¿cómo te explico? cuando llegan aquí ellos cambian los nombres para que se les haga más fácil pero me da risa porque ponen los nombres más tradicionales posibles ¿sabes? más comunes o sea que si son Ramón, José Beatriz Carolina da demasiado bueno Carolina se llama por donde vivíamos nosotros y hablaba un español hablaba el español perfecto el chino Carlos pero ese es carero ese chino es carero ese es carero había uno que se llamaba Miguel el del 99 ¿sí? sí, un flaquito yo me acuerdo de él pues siempre íbamos para allá mira, él pasa la tarjeta y él le daba el efectivo ah, ok y no cobraba mucho porcentaje cobraba que si 4%, 3% ahorita todavía siguen no, ya no porque hubo un tiempo porque eso se prohibió hubo un tiempo aquí en Venezuela que no había efectivo bueno, todavía no, no, no es que en ese momento había efectivo ok simplemente que mi papá decía me da la G para el banco prefirme cuando el chino me da quita 3, 4% y además la vaina no estaba re hecha o sea, tú dabas por ejemplo mira, yo quiero sacar 100 bolívares ajá no, te quitaba el 5% pasaba 104, 105 ok, ciento y pico 115 por ahí ok, ciento y pico que los 100 y un besito y un besito claro exactamente me da un besito el chino listo cómodo te quedan la boca amarilla 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 exactamente claro no, y estaba lleno de como es que se llama esa vaina, dale no, yo se me olvidó ya el chiste pasó no, y huele así siempre huele como a a tú le pasas por un lado hay chinos no, nos pusimos chinos la pata hay chinos unos maricos que siempre huelan así como a como se le dice como a sabroseador pero good a good de pollo good de pollo pero huelen así raro huelen así medio rancio no te parece pero ya es cuando ya son viejos no, y no te pasa que o sea, estás en contacto con lo que tú vendes o sea, estás en un almacén que estás trabajando y yo me dijeron que todo ese olor coño, te penetra hay unos chinos que hay marico, me hicieron mucha risa mucha risa en la película que hay chinos que llegan así a Estados Unidos y vienen los 10 almacenes que los trajeron en buque y cuando los abren tienen los tienen los productos pero hay como 10 personas que las sacan también de ahí no, ha visto marico y siempre ponen y que los asiáticos que se dan a Estados Unidos miren, ya son mafiosos entonces abren el almacén marico y salen 10 tailandeses escurtidos marico de la India de Sri Lanka y sí, marico de Tailandia qué hora los chinos de Bangkok ¿no has visto un 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 ¿quién quiere ser millonario? ¿cómo se le dice a la gente de de ¿quiero ser millonario? ¿la película de...? no, no, no es un ¿quién quiere ser millonario? un programa ah, ok, ok o sea, uno de los programas ok ¿qué quiere? hoy teníamos un tema principal y andamos es mamando gallo sí pero bueno sí, es que ajá es que estamos hablando una vez que se murió que tanto importa tampoco me no, le damos 28 minutos hablando de estupidez ¿cómo? el musy ¿qué quiere es el musy? el mousy que son los de Cali exactamente el musy o Max Pollack claro ¿qué me estabas hablando? no, no nada vamos a seguir hablando del tema que en verdad nos importa marico de los atentados han pasado muchas cosas chismas últimamente otra de las cosas chismas que eso pasó ayer ok porque está que pasó ayer uno, dos y tres ¿y esta fue cuál? la cuarta y hay otra que se llama yo no sé mañana que es la canción bueno se derrumbó el puente de Baltimore que en español es Baltimore claro se derrumbó porque un buque el carajo bueno no manejó bien no lo calibró no metió neutro tacata vio que no agarró se le salió el la cajilla el kievarillaje el kievarillaje y se estrelló marico y se derrumbó todo el puente imagínate así como hacen en Gotham en en la tres en el caballero de la noche asciende cuando derrumban el puente de Gotham algo así pasó marico igualito lo derrumbaron y hay seis latinos seis cinco latinos que están desaparecidos y declarados por muertos que eran trabajadores eran obreros hay los gringos y todo tan vivo que casualidad racistas de mierda no pero si supuestamente si están muertos y muchas personas desaparecidas hay algunos que están vivos pero está totalmente destrozado pero que un buque perdió el control y le dio a uno de los pilares de las fundaciones este tú puedes explicar esto cómo está de que está hecho un puente ah de que está hecho un puente un puente mayormente este que bueno tener un arquitecto que bueno tener un arquitecto para esta ocasión exactamente pero mayormente los puentes los hacen los ingenieros ok porque son obras de ingeniería ok donde hay mucho cálculo de por medio no cálculos renales exactamente no de ahí donde tienes que ir un especialista un urólogo o sea te da el urólogo y dice sí y se puede tiene que tomar menos refresco y está fino pero pero tú no te has preguntado cómo hacen los puentes no voy a explicar marico yo soy un profesional y yo estoy hablando hablando con un mamagüevo todos los días marico no pero está bien o sea tú me estás diciendo que el buque perdió el control hay mucho cálculo no mentira y el buque le dio a una de las bases obviamente se vino abajo pero ven acá cuánto más o menos de longitud tenía el puente se vino a dónde se desplomó se desplomó estoy hablando en serio yo sé yo sé el puente el puente de Baltimore conecta qué ciudad con qué ciudad pero yo más o menos decirte qué longitud tenía el puente y cuánto de cuánto de de diámetro de acero tenía de acero sí no sé no sé imagínate imagínate cuánto electro van a gastar cuando lo tengan que poner que ya como 14 herreros con el pecho brilloso si el herrero no tiene el pecho brilloso no lleva a vida el obrero tiene que tener el pecho brilloso y sádico claro bucearse la hija del que le está haciendo el trabajo no o casi son pero bueno pero bueno pasó lo que pasó en Baltimore ajá este ¿cuántos desaparecidos hay? me dijiste verga no sé hay hay mucho pero entre todos lo que hay hay seis latinos hay seis latinos ok aquí debería estar la vaina no sé exactamente pero ven acá el buque de pana o sea el buque perdió el control y chocó y se desplomó el el puente yo vi las imágenes marico que bola marico es que marico parece una vaina de películas oíste mira aquí está en CNN en español el colapso del puente de Baltimore incluye ciudadanos en México El Salvador Guatemala Honduras bueno pero que vamos a taclar a Salvador y Guatemala no importa tanto si hay personas que aún están desaparecidas coño pero también importan los demás vale yo sé que hay tres ok no sé como que no aparecen los demás solamente los latinos coño si hay alguien de Baltimore tú crees que nos están escuchando de Baltimore si hay alguien de Baltimore que su familiar murió en esa tragedia pueden comentarnos y nos avisa si cuántos desaparecidos hay no en serio díganos cuántos hay porque desconozco totalmente la noticia exactamente lo que pasa es que ¿sabes por qué no me gusta investigar tanto algo? ¿por qué no me gusta entrar tanto a fondo? y por qué vamos a estar claro cuando uno entra tan a fondo en un tema hay veces que a la dilla entonces lo que quiere es mantener dinámica en acá exactamente tú puedes tú considerarías eso una tragedia mundial no ¿por qué? este tragedia mundial es cuando otros países se tienen que involucrar para de repente ayudar allí ¿no? algo así la franagasa puede ser tragedia mundial más que todo yo lo veo relacionado con desastres naturales la explosión de Beirut o de repente pandemia la explosión de Beirut la explosión de Beirut eso fue Beirut ¿dónde es que queda? Beirut queda creo que en como que aquí Beirut Beirut queda Beirut queda en Líbano en Líbano capital de Líbano verá que hermoso ¿qué? en Líbano es Beirut parece que no explotó Beirut Beirut es muy linda marico una ciudad muy linda tiene 300 mil habitantes si te pones a ver en Venezuela marico la mayoría de los árabes son del Líbano ok ¿los que vienen para acá? la mayoría de los árabes que están en Venezuela o sea la comunidad de libaneses que hay aquí en Venezuela es grande si hay muchos si hay en muchos libaneses por eso es que en Radio Rochela había un sketch de los Jordan exactamente y decían que el que los contrataba era un libanés en realidad era un portugués y estaba esa jodera porque había muchos libaneses y portugueses llegando al mismo tiempo y por eso sacó ese chiste sobre los rasgos y la manera de hablar de los portugueses con los de Líbano oño que bolas ¿no? sí increíble eso pero lo que me estás diciendo ahorita acerca de que se puede considerar una tragedia mundial una tragedia mundial es algo marico donde tiene que tener una magnitud mucho más allá de lo local sí que hay una repercusión bastante notoria al nivel mundial exactamente por decirte bueno últimamente la última tragedia mundial fue la pandemia ¿la pandemia? si mal no recuerdo claro la pandemia la otra tragedia mundial fue lo de la franja de Gaza coño tuvo mucha repercusión a nivel mundial pero es algo que no se tienen que meter los otros países porque es una guerra interna un conflicto un conflicto interno pero bueno pero ese conflicto yo no sé cómo terminó esa vaina ¿viste? yo creo que todavía está el peo todavía no ¿Ucrania y Rusia ya dieron las paces? no esa gente todavía sigue en peo se está metiendo tiros todavía todavía esta gente se entra a cuñazo y esto tiene años y seguirá así y lo más arrecho es que tú te pones a ver los otros países no se quieren meter en ese peo muchas personas dicen que Estados Unidos está metido allí ¿sabes que la gente dice como que verá cuándo se van a acabar estos peos? marico para mí siento que es imposible toda la vida va a haber peo es imposible que se acaben todas las guerras a nivel mundial porque si te pones a ver están las guerras árabes ese conflicto se podría llamar no sé en qué continente europeo ¿no? obviamente Ucrania, Rusia continente europeo están las guerras marico las guerras internas de los países africanos ok a esas nadie les parabola por ejemplo las guerras de los países africanos Kenia Sierra Leona Sierra Leona países que están la verdad están en la desidia marico están mamagüeo que tú dices guinea visabú mamagüeo también nueva guinea guinea occidental kenia no sé si Nigeria creo que Nigeria no está en conflicto ahorita igual que Costa de Marfil Costa de Marfil creo que no está Costa de Marfil creo que sí tiene guerra tienen guerra todavía tuvieron una guerra civil que se metió Pogba me confundo Drogba se metió hizo un partido amistoso para que se acabara la guerra civil marico y lo logró pero en serio no lo logró él porque no fue Superman pero como que ah mira llegó Drogba baja en las armas con Michael Jackson como Michael Jackson Drogba 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 ok estás diciendo que él eso fue como que por ejemplo como que tuvo una como se le puede llamar Didier Drogba para los que no saben es un ex futbolista ex futbolista de Costa de Marfil jugó en el Chelsea una leyenda leyenda a nivel mundial el mejor jugador en la historia de Costa de Marfil junto a Tureyaya sí sin duda los mejores yo creo que por el nivel por el por lo mediático que fue Drogba en su época tuvo tanta repercusión en la política y en la cultura de Costa de Marfil que cuando cuando hubo ese tratado de paz ok él como que no fue el que arregló el peo pero fue el que intentó arreglar el peo de lado de lado y lado y como era como era todo el mundo amaba Drogba demasiado demasiado como que lo hicieron por él es lo que se dice no estoy seguro que la gente comente si lo que estoy diciendo es verdad para mí él no fue el que dijo dejen pelear y ellos está bien no no quiero hicieron quimeno quimeno pero si te pones a ver entre los países africanos cuando tú resaltas sabes en el país en el caso de como se llama el que jugaba en el Liverpool el 9 de que jugaba en el Liverpool que ahora se fue para Arabia Saudita en un contrato multimillonario Firmino no Firmino no el que jugaba con Firmino Mané Mané él es de Malí Senegal Senegal no sé si Senegal tiene conflicto ahorita Malí de Malí es Bisumá se me olvida Malí es otro país que también tiene también está chimbo pero que buena la cantidad es increíble la cantidad de peo que hay en África y en todos los países africanos y la cantidad de jugadores espectaculares que salen de allá de pana muchos que jugaban con coco y le metían comba al balón de tres dedos al balón golazo y normalmente le pegaban al coco era para abrirlo y poder comer ellos creían que era por el fútbol no no están cayendo la coñanza del coco para comer porque claro el coco era la fruta que ellos más amaban por el hecho que tenía agua y comida al mismo tiempo exactamente sopa y seco sopa y seco que bola sopa y seco me mata claro eres un caballero verga no 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 se acabó el episodio en serio la partida que chimo no pero que bola que la partiste con este chistazo venga que lo pensáis yo creo que los africanos se ofendan no tienen computadora imagínate no pero lo que te estaba diciendo ahorita no si las tienes las dibujas en la pizarra verdad que si te acuerdas el profesor que explicaba a word dibujando la vaina completa ese tipo hay que darle la medalla de no de la ciudad del país yo vi una noticia que si hay que niño peruano no tiene para comprarse una computadora y se hizo una de barrio una de barro admirable que dibujé la fibra óptica también mira mam te hizo un sándwich de de barro una pata por culo mira escúchame este barro yo le hice fue no vale lo que te estaba diciendo ahorita el tema de África que si te pones a ver este carajo Sadio Mane que es de Senegal me estabas diciendo Sadio Mane cuando un jugador resalta mucho en Europa la parte marico se vuelve inmediatamente orgullo nacional del país de donde proviene en África y si ok Sadio Mane hizo un carajo que la mayoría marico les gusta ayudar mucho a la ciudad al país donde vinieron ve lo que hace Sadio Mane supuestamente ha hecho hospitales supuestamente ha hecho escuelas supuestamente ha hecho miles de ayudas ha hecho una cantidad de cosas que que él se fue para Arabia Saud para Arabia Saudita ¿no? ajá para seguir haciendo lo que él está haciendo en su país marico ese tipo ya es un ídolo así como lo fue de Urba para yo admiro demasiado a Sadio Mane por el hecho de que uno como jugador una locura me parecía que lo que hizo en el Liverpool no tuvo ningún sentido bueno es que imagínate ese tridente espectacular Firmino Salah y Mane era una eso era como ellos fueron igual de tuvieron un impacto tan increíble como el de Riveri Mario Gómez y Roen sí tal cual porque fue algo de tres años cuatro años exactamente el Bayern había que todo el mundo le tuvo miedo pero no ganaron Champions ganaron 10 Champions la verdadera planadora alemana la planadora alemana fue el Bayern bueno es que el Bayern siempre es candidato a lo que sea siempre siempre el Bayern siempre el Bayern es como el Bayern odio al Bayern con toda mi alma es un equipo de lo que más le tengo además que yo soy el Barça claro como no te ha dado ese 8 en el ano y las eliminatorias del 2012 que bueno yo amo el Dortmund a pesar de que le ganaron 4-1 al Madrid con los cuatro goles de Robertico pero hay cor ahí yo amo al Dortmund es el amor-odio claro está bien por Marco Reus por Marquito bueno que posiblemente se haya este año y se viene la depresión este año le caigo coñoso a mi mamá mira pero hablando de tragedia aquí hubo una tragedia la tragedia de Vargas ah coño que fue cuando Ronald Vargas seleccionó vale vean acá no Ronald Vargas es un jugador de fútbol venezolano marico que bueno esa es la verdadera tragedia de Vargas la verdadera tragedia de Vargas claro porque cuánto no hubiera dado Vargas Ronald Vargas a la selección cuánto no hubieran dado los jugadores que prometían tanto en Venezuela que hubiese preferido tú que no pasara la tragedia de Vargas o que Ronald Vargas no seleccionara que Ronald Vargas no seleccionara tú crees claro que es más beneficioso Ronald Vargas porque que me ha dado Vargas a mi la ciudad de Vargas la ciudad de Vargas que te ha dado a mi no pero ellos valieron verga bueno marico cuando fue la tragedia de Vargas en los 80 no recuerdo exactamente cuando fue la tragedia de Vargas ok vamos acá marico yo de carajito pensaba que la tragedia de Vargas era el caracazo huevón verga estaba desfasado pero tragedia de Vargas y tú buscas la de Ronald Vargas me parece la lesión de Ronald Vargas tragedia de Vargas la tragedia de Vargas denominada también como el deslave de Vargas es como se le conoce en conjunto de deslaves corriendo en el 15 de diciembre del 99 especialmente trágica para dicho estado la cifra de fallecidos aunque sin carácter oficial van de menos de 700 hasta 30 mil muertos dependiendo de la fuente no esto si fue peor que la lesión de Ronald Vargas si fue si fue peor mierda yo porque este hecho aparece en el libro guinness del récord como el mayor número de víctimas mortales por una luz de barro bueno por lo menos ganamos en eso por lo menos tenemos ese récord mira víctimas de 10 mil a 30 mil el número de víctimas de 10 mil estaba buscando la verdadera tragedia la tragedia de Ronald Vargas te apareció la tragedia de Ronald Vargas me aparecen todas las lesiones que tuvo ese carajo de pana que tuvo una carrera de chimba en cuanto a las lesiones y que no nos pudo haber marico te acuerdas el gol de Ronald Vargas contra Brasil no te parece una locura marico les metió el chaparro como tú le vas a ver así a Brasil eso no lo hubiera hecho ninguno de los que murió en Vargas no mentira oh no oh no no perdón 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 me pasé me pasé me pasé no lo cortamos no quiere cortar de nada no no lo corto pido disculpas pido disculpas de antemano de antemano de antemano fue lo que le dieron agarró y siguió de antemano y el antebrazo exactamente mira ya creo que nos podemos ir yendo no 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 todavía cuánto queda ahí di yo sé van 43 no vale todavía tenés muchas para hablar de las tragedias vamos a hablar de las tragedias ok no 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 sé qué le pasa a esta vaina para ver cuánto llega 44 hablemos 5 minuticos más unos 5 minuticos más rápido pero hablando de tragedias o de las tragedias ok aquí en Venezuela aquí han habido varias tragedias sí por ejemplo nosotros vimos una muy de cerca que fue el el peón en Cabín en Cabín cuando explotó Cabín ¿se acuerdan muchachos? hay otra tragedia también en un arsenal en un arsenal donde almacenaban coño armamento este todo tipo de de explosivos militares armamento militar hay otra tragedia marico que es la existencia de Cabimas eso es una tragedia eso es peor que la tragedia de Cabín que la de Vargas la tragedia de Cabimas sí weón una vaina que primero no está ni cerca de Maracaibo como tal weón está como una hora y media está imagínate ir para allá y mientras más vas más hediondo huele la tragedia de Cabimas la tragedia de Cabimas su existencia qué bueno yo creo que ya ahora sí wendo no podemos decir yo creo que con esto nos vamos en este episodio hablamos más más mamagüedas que el coño pero bueno espero les haya gustado imagínate que yo iba a dar una explicación del puente a nivel arquitectónico de ingeniería y me fui para la mierda exactamente pero espero que mis colegas no hayan escuchado exactamente digan comenten tragedia de Cabimas hagan en los comentarios tragedia de Cabimas para asegurar que vieron el episodio y comenten qué clip quieren que subamos mira quiero un clip cuando hablen de esto quiero un clip cuando hablen no voy a subir ningún clip de la tragedia de Vargas espero que no comenten eso porque eso no lo voy a hacer yo no me voy a meter en peo por su culpa pero los quiero gracias por ver no te ofendas suscríbanse al Patreon viene algo increíble pero bueno nos vemos en la próxima sexo no me voy a meter en peo no me voy a meter en peo